En el corazón de Tuxtla Gutiérrez, sobre la 11 Poniente Norte, se ubica el boulevard más bonito de la ciudad. Esto gracias a un entusiasta ciudadano que desde hace varios años está comprometido con el medio ambiente. Desde hace 12 años, más bien desde hace exactamente 8 años que estamos al cuidado del jardín. Ya otros vecinos replicaron la idea, construyeron dos jardineras. Originario de Comitán de Domínguez, don Jorge dice que desde hace más de 40 años que vive en la capital, ha reforestado diferentes sitios. En el caso de la 11 Poniente, diariamente le presta especial atención junto con su equipo de trabajo. Venimos, podamos, los muchachos, los empleados también nos ayudan a barrer, a recoger la basura y a darle una regadita. Ahorita que pasó el tiempo de agua, la lluvia nos ayuda bastante, no gastamos agua de la llave, pero ahorita que ya se van las lluvias, pues ya empezamos a regarlo todo. Un día sí, otro día no, para no gastar mucha agua. Enredaderas, mangos, plantas de duranta, un árbol de sospó, árboles de caca de niño, tulipanes que solos aparecieron, palmas, entre otros, se observan en esta calle entre la Avenida Central y Primera Norte, donde además invita a que pasen por un arbolito para quienes deseen plantarlo. Ahorita conseguimos unas ceibas y las estamos obsequiando a gente que le agrade, que le agrade, que quiera adoptar el árbol, porque se adopta una vida que hay que cuidar, con mucho amor, con mucha agua va cuidando para que vaya creciendo muy fuerte el árbol. Sin embargo, comenta que mucha gente deja basura a los alrededores y en las mismas jardineras, por lo que siempre tratan de estar pendientes. Asegura que la falta de cultura impide que vivamos en una ciudad más verde, rodeados de árboles. Pues hace falta que a los ciudadanos les gusta vivir bien, que les guste vivir en una ciudad digna, bonita. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar, vemos otras ciudades muy bonitas, como digamos Cartagena en Colombia, que está llena de flores. Antigua en Guatemala, las ciudades de Europa, en otras ciudades la gente le da mucha importancia a la vegetación, a las plantas. Al contrario, muchos tiran los árboles o los podan de manera agresiva. La verdad es que vivimos en una ciudad donde los ciudadanos se preocupan un poco por el medio ambiente. Finalmente, envía un poderoso mensaje a la población en general. Ya decía hace muchos años John E. P. Kennedy, que aquel que no hace algo por su ciudad no merece vivir en ella. Entonces todos deberíamos hacer algo, algo por la ciudad. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.